Sí, tenemos una situación muy parecida a la de los últimos días, de nuevo con cielos bastante cubiertos en Galicia, con lluvias durante todo el día que pueden ser localmente fuertes y extenderse hacia el noroeste de Castilla y León, Asturias y el resto del Cantábrico. Posibilidad de precipitaciones débiles en Pirineos y en el resto de la península, así como en las Islas Baleares. Y en Canarias tendremos un ambiente bastante despejado, tan solo con algunas nubes en zonas de montaña. Atención al viento, hoy puede soplar con fuerza en el noreste de Girona. Y en cuanto a las temperaturas, van a subir en la mayor parte de la península y ese ascenso sí será algo más notable en el Cantábrico Oriental. O también fíjense en puntos del Mediterráneo donde los termómetros pueden superar los 30 grados. Seguimos con temperaturas muy suaves. Para esta época del año, hoy los termómetros subirán en la mayor parte del país y se mantendrán las lluvias en puntos del norte. En la imagen del satélite Meteosat vemos como tenemos algo menos de nubosidad, ya que las altas presiones están ganando terreno. Pero el frente que ha entrado por Galicia sí va a dejar aquí los cielos cubiertos con lluvias en puntos del extremo norte. Lo vemos en el mapa. Hoy abundante nubosidad en Galicia, con lluvias desde primeras horas que pueden ser localmente fuertes y extenderse hacia el noroeste de Castilla y León. También hacia Asturias y el resto del Cantábrico. Posibilidad de precipitaciones débiles en Pirineos y en el resto de la península, así como en las Islas Baleares y en Canarias, tendremos un ambiente bastante despejado, tan solo con algunas nubes en zonas de montaña. Atención hoy al viento. Puede soplar con fuerza en el noreste de Girona. En cuanto a las temperaturas, van a subir en la mayor parte de la península. Ahora, fíjense en todos estos puntos que tenemos en color y ese ascenso sí será algo más notable, unos 4 grados más, en estas zonas del Cantábrico Oriental y del Mediterráneo que tenemos en color naranja. Vemos ya los valores que esperamos para hoy. Por encima de los 22 grados en muchos puntos de nuestra geografía y superando los 30, por ejemplo, en Valencia, también en Murcia, en Sevilla o en Granada. Mañana cambia la situación y van a bajar los termómetros, fíjense, en estas zonas que vemos en azul, es decir, en todo el Mediterráneo, y por el contrario subirán en muchos puntos del oeste del país. Pues sí, se van a mantener los cielos muy cubiertos en muchos puntos del extremo norte. En Galicia, las intensas lluvias de las últimas horas nos han dejado grandes cantidades de agua, hasta 144 litros, en la provincia de Acoruña. En Santiago, de donde son estas imágenes, ayer cayeron más de 50 litros. Hoy se espera que continúen las precipitaciones, sobre todo durante la primera mitad del día, y que se den fuertes rachas de viento. Los termómetros marcarán máximas de 20 grados. En Valladolid, ayer, también día muy gris, en el que fueron necesarios los paraguas. Hoy, en principio, no se espera que las lluvias lleguen, sí lo harán a otros puntos de Castilla y León, como Zamora o León. Las temperaturas, aunque serán bastante frescas en estas primeras horas del día, luego irán subiendo hasta alcanzar los 21 grados. Tiempo totalmente distinto el que están disfrutando en puntos del sur del país, como Sevilla.